Y llegó la cumbia Del sol barranquillero Del barrio para el barrio Dices que es demasiado tarde Para empezar nuestro romance Un romance que nunca dio Inicios por tu corta edad Aún recuerdo tu promesa Ahora tienes edad para quererme Ahora insisto más por tu amor Un amor que me juraste Promesas de amor Para ti El sol barranquillero Ahora que el tiempo ha pasado Vuelvo a insistir Yo con tu cariño Aún recuerdo yo de tu amor Un amor que me juraste 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 Un amor de gran o yo El ritmo y sabor Con sentimientos, promesas de amor para ti